Cansado de que siempre le pregunten, y cuestionen por su relación con Anabel Pantoja, Julen Pereira ha dado un golpe en la mesa en Supervivientes 2022. La relación entre Julen Pereira y Anabel Pantoja se ha convertido en el centro de todas las miradas tanto dentro como fuera de Supervivientes. No hay día en el que no haya una noticia nueva relacionada con la pareja, y eso empieza a cansar al deportista, quien ha dado un golpe sobre la mesa durante las nominaciones de este viernes. Después de que la sobrina de Isabel Pantoja le escribiera una carta de amor expresándole sus sentimientos, el cubano decidía dar un paso atrás en su relación, y empezó a dudar de si Anabel podría verle como un segundo plato. Me gusta hacer las cosas paso a paso, con buena letra y no significa que mis sentimientos sean más o menos que los de Anabel, ha dicho Julen a Jorge Javier Vázquez. Las cosas van a salir muy bien tanto aquí como fuera, y no me preocupa nada lo que diga Kiko. Ella y yo nos estamos conociendo, y ella está cómoda conmigo y yo con ella, ha añadido el joven. No he venido a eso, he venido a concursar. Pese a esto, ha decidido desligarse del concurso de la colaboradora de Sálvame. ¿Es verdad que te quieres desligar del concurso de Anabel para que cada uno viváis el reality por separado? Le ha preguntado, sin rodeos, el presentador de Supervivientes. Tras contestar afirmativamente, Julen Pereira le ha explicado el motivo. Es un rollo que se me juzgue si estoy bien o mal con Anabel, si soy un soso o no, si siento o no siento. No he venido a eso, he venido a concursar. A ser buen superviviente y a que la audiencia y compañeros me valoren como tal. Desde el principio he sentido y he sido real tanto con mis compañeros como con Anabel. Ya estoy cansado de siempre lo mismo. Llevamos tres o cuatro palapas con la misma historia. No he venido a buscar el amor. Soy buen concursante. He ganado el líder, el paraíso. La gente que opine lo que quiera pero prefiero que me juzguen por otras cosas, ha añadido el concursante, cansado de que siempre le pregunten por su historia con Anabel. Además, le ha asegurado a Jorge Javier Vázquez que para nada le sorprende su intensidad. Ella es muy cariñosa y yo más tranquilo. Siempre lo he dicho, es un pilar en este concurso. Ella vive lo bueno y lo malo, siente mucho, pero es una chica 10 y estoy muy contento con ella ahora mismo. Yo soy tranquilo y ella puro fuego, es punto medio que no está haciendo llevar esto bastante, apunta Julen Pereira. Por su parte, Anabel opina lo mismo que su compañero, y así se lo ha comunicado a Jorge Javier durante las nominaciones, aquí no he venido a buscar el amor ni a un trono, he venido a supervivientes. Las cosas van poco a poco, es una persona importante para mí, y lo será fuera. Los dos tenemos madres y gente fuera, las cosas serán cuando tengan que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!